Es casi mediodía. Muchas personas se han dado cita al Parque Libertad de Santa Ana para tomar su almuerzo o para relajarse un momento. Pero ese aparente panorama de tranquilidad contrasta con estas imágenes. ¿El motivo? Imagínense nada más, el motivo es un parqueo. Ignorando las miradas de las demás personas, continúan con la gresca. Esto muestra el nivel de intolerancia en el país. En el país, estos dos hombres están a punto de irse a los golpes solo por un espacio en el parqueo. Recuerde que de usted depende el ejemplo que pueda heredar a sus hijos y a las futuras generaciones. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.